Música Aquí aparece, el hombre que viene de la pelín se le caminaba, tremendo luchador, con un muy mal carácter y la potencia, el es Gohan el vikingo Música 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 Prisionero y esclavo de la suerte, no puedo respirar. Música Solo espero, que un día de mi muerte, no llegue por azar. Música Un camino lento, buscando ese reflejo. Música 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 Música